Entonces vamos a hacer los ejercicios Que día más pesado este martes Si o no Ah ven aquí tengo el... Permítame Entonces vamos a intentar hacer los ejercicios Práctico El 3.1 era más que no me acuerdo Vamos a ver si es este No sé por qué me está cargando lento Ah es que estoy procesando y la va más Entonces Aquí está la primera entidad Este es el 3.1 práctica Ok Entonces Permítame que cargue ahí No sé qué pasa Ando bien lento el PDF Ando en la computadora bien lento Entonces vamos a hacer este Dice Se resuelva la relación de mucho a mucho entre un estudiante y un curso Mediante una relación de bloqueo Ok La relación de bloqueo Solo se puede hacer en una relación de uno a mucho No de muchos a muchos Ok Ok Solo es con uno a muchos Ya de muchos a muchos no se puede Ok Entonces tendremos que pasar Por casualidad Escucha a mi Como el ambiente Una música al fondo No No Ok No es que mis vecinos Tienen música Y yo la escucho Pero quería saber si usted la escuchaba Si la incomodaba A mí no sé si usted escucha la charla de mi familia abajo Si Si pero lo escucho bien usted clarito No se preocupe Tiene que mi familia grita para hablar No está bien No me molesta ni nada Bueno Entonces me estaba diciendo de que Las relaciones de bloqueo Solo se pueden hacer de Cuando una entidad es de muchos De uno a muchos Exacto No se puede de muchos a muchos Entonces ¿Qué podemos hacer en este caso para resolver esta entidad? De muchos a muchos Y utilizando la relación de bloqueo Ok Entonces vamos a crear las entidades Ok La primera es Los cursos Cursos Ok Esa es la primera entidad La segunda entidad son Estudiantes Si Estudiantes Estudiantes Ok Entonces es una relación de muchos a muchos Ok Si Yo voy a poner un poquito más grande para que termine un poco mejor Ok Entonces sale la relación que es de muchos a muchos Ok Y me dice que la opcionalidad está en el estudiante Entonces Entonces Sería aquí En el destino Entonces esta es la talita que nosotros tenemos Entonces Si yo voy aquí Le doy click a propiedades Para ponerle el El ¿Cómo se llama? El bloqueo El bloqueo Está acá Para poner eso tenemos que seleccionar con identificación Ok Ok Pero como no tengo una relación de muchos a muchos no me lo permite Entonces yo tengo que poner una Una relación de uno a muchos para que yo si pueda darle click aquí Si yo le pongo muchos acá se me quita ahí abajo de un solo Ok Por eso Por eso es que es una relación de uno a muchos Vamos a hacer así va Entonces Dice que Uno a muchos estudiantes pueden tener Uno a más cursos Ahora Como la relación Tiene que ser obligatoria Entonces cambiaría Esta pata de gallo por una singular Esa sería una forma Ok Entonces Aquí sería de muchos Y con una opcionalidad de uno Para que Me aparezca la pata de gallo así Al revés Al revés Aquí es uno y aquí es muchos Ok Para que Me aparezca la pata de gallo con su opcionalidad Ahora Como ahorita no he puesto identificadores únicos Tengo que ponérselo Entonces voy a Voy a creárselo Solo cree los atributos Por eso no me lo puede poner el El bloqueo Entonces vamos a poner el ID curso Curso Lo ponemos de tipo lógico Varchar Y que tenga 5 De tipo char Y lo ponemos obligatorio Ok El otro atributo es el nombre del curso El otro atributo es el nombre del curso Entonces digo nombre Curso Tipo lógico Varchar para que sea todo t de texto Y el tamaño de 10 Con char Y de tipo obligatorio Entonces yo aplico ahí Y ya tengo mi clase Ahora el estudiante Eh... Solo vamos a poner el ID Y el primer El apellido y el nombre Para no complicarnos mucho Ok Porque si no nos vamos a tardar mucho en la explicación Entonces creo 3 Aquí hay ID estudiante Tipo lógico Varchar Aquí sea Digamos que tengo unos 6 Tipo char Aquí le pongo que Primario Aplico Ahora pongo el nombre Nombre Estudiante Lógico Varchar Y el tamaño de 10 No importa si sobra Y lo pongo como obligatorio Aplicar Ahora el apellido Entonces apellido Estudiante Lógico Varchar Y Char Y aquí lo pongo obligatorio Aplicar así Entonces Yo podría hacer Cambiar esta relación Por una a muchos Para yo poder aplicar lo que es Por así decirlo El identificador Este identificador se va a aplicar siempre En la relación obligatoria Ok Entonces por eso me aparece acá El palito este No se si lo logra ver Eso pude Eso pude hacer yo Ok Otra solución que pude haber hecho En la siguiente Vamos bien hasta ahí Sí Sí Aquí me está diciendo esta relación De que Un curso Puede tener varios estudiantes ¿Verdad? Sí Es que la identidad en sí Dice que uno o más cursos Eh Tienen O no Pueden tener Uno o más estudiantes El problema con esta relación Es que yo estoy diciendo Que Uno o más cursos Solo pueden tener un estudiante Entonces Pero igual El bloqueo Ajá Pero como recuerden que el bloqueo Es de una De una relación a otra Entonces esto no se puede dar Porque no solo un estudiante Pertenece al curso Sí Permítanme Aquí lo posees Aquí tengo que ponerle singular Puse el curso Y Y este es estudiante Ahí me equivoqué Que siempre lo pongo en general La De tanto Lo que analizo Entonces no puede haber eso Un estudiante no puede pertenecer a uno Bueno Sí puede pertenecer a uno o más cursos Pero como la relación es de mucho a mucho Porque me dice varios estudiantes Pueden estar En un curso de De la De la universidad Puede ser Entonces Esta no podría ser una solución Pero si lo vemos de manera individual Eh Cada estudiante que se registre en el curso Si lo veo individual Está como válido Puesto que si ingresa el estudiante Al curso Se va a inscribir Ok Indiferentemente Otra solución Que sería la más Como decirlo así La más La mejor opción Mejor dicho Sería Crear una tabla De De otro tipo Ok Que me ayude A hacer la relación de mucho a mucho Una tabla intermedia Me ayuda a tener una relación de mucho a mucho Ok Entonces voy a bajar un poquito esto Y vamos a crear otra entidad Como 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 sabemos que un estudiante Pertenece a un curso Para que el estudiante pertenezca a un curso Primero tiene que inscribirse Va Entonces tendremos que crear una tabla intermediaria De llamada inscripción Ok Esa tabla inscripción Tiene un tipo de ID de inscripción Un número de inscripción Que es lo mismo Que es lo mismo Entonces solo lo vamos a poner como tipo lógico Varchar Y Y lo ponemos como obligatorio Ok Entonces Aquí yo no pongo llave primaria Puesto que Un número de inscripción Hay varios Entonces yo si puedo hacer una relación De mucho a mucho Desde esa perspectiva Ok Que puede decir que Uno Más estudiantes Se pueden inscribir Se pueden inscribir Y se le entera la signo Número de inscripción Va Entonces Ahí donde pongo la relación Uno Más estudiantes Se pueden inscribir A eso Va Hay una inscripción Entonces Tengo que hacer la relación A la inversa Porque aquí tiene que ser relación De uno a mucho Ok En una inscripción Hay Pueden haber Uno o más estudiantes Esa es la relación Ok Y Ok Y después viene la otra Eh Una o más inscripciones Pueden pertenecer a un curso O uno o más curso Ok Que se ve a la otra Que se ve a la otra Si yo lo veo de esta perspectiva Pongámosle en medio Miren como va Ok No se porque me hace doble clic Entonces miren como va Voy a hacer Voy a hacer más chiquito esto Voy a hacer más chiquito esto Y voy a hacer un poquito más chiquito esto No pongo tanto espacio No es para identificar Entonces Ahí es donde viene Ahí si estoy así Esta tabla que está de inscripción Es la tabla intermediaria Ok No tiene una llave primaria Sin embargo Se le asigna el número de inscripción Del estudiante A los cursos Y viceversa Entonces Esta me va a ayudar A hacer la relación De muchos a muchos Si yo tapo Esta entidad de acá Esta descripción Si yo no la Hágala como que no la ve ¿Cómo sería la relación Entre el curso y estudiante? Sería muchos cursos Tiene muchos estudiantes Si claro Un curso tiene muchos estudiantes Esta que está acá Ok Esto es lo que me está dando Entonces esto es muy diferente A lo que yo mostré Que un estudiante Puede estar en uno o varios cursos Aquí ahora si estoy hablando De manera Completa O general Que muchos estudiantes Posiblemente Uno o más estudiantes Se inscriban A uno o más cursos Es lo que estoy diciendo Ok Y la relación acá Pues aquí dice que es directa Entonces La relación que tiene Discripción a cursos Obligatoria en su totalidad Ok En la relación En la relación En la relación Saldría En la tabla de inscripción Tendría el ID del curso Y el ID del estudiante Eh Ya vamos a ver Ok Creo que es la En el estudiante Sale el número de inscripción Y en la El número de inscripción Sale en el curso Así se imaginaría Permítame Que tengo que poner La relación De muchos a muchos Ve Esta de aquí Tengo que ponerla obligatoria Porque no se pueden inscribir En un curso Si no tienen una inscripción Entonces voy a quitar La opcionalidad En esa Ahora si es completa Ve Necesito un estudiante Tener la inscripción Para estar en un curso Y eso es algo obligatorio Entonces Si yo hago El modelo físico De esta Le doy play ¿Qué sucede? Entonces ahí vamos a ver Las entidades Que está utilizando Entonces vamos a poner Un poquito aquí Vamos a hacerlo Más grande acá Este de aquí Lo vamos a hacer Más grande acá Vamos a mover un poco acá Este acá Y Vamos a hacer Más grande Ok Ahí está Ahí está Entonces déjeme ponerlo Un poquito Entonces 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 Vamos a hacer Un poquito de zoom Para ir analizando Este código Ok Entonces Como es una llave Intersectoria Esta es la de inscripción Miren Me guarda lo que es El número de inscripción Pero la llave primaria Es la inscripción De la IDVA Que se me crea Automáticamente Yo no la hice Pero la crea automáticamente Entonces El estudiante Le di al estudiante Me muestra el nombre Y la pedí al estudiante Más la inscripción Ok Que sería El número de inscripción Que es Ok Entonces yo para solucionar Este de acá Para que nos mire feo Entonces si lo vamos a poner Como llave principal Porque si así Me van a quitar Lo que es esta La Vamos a volver A hacer la ingeniería Y Voy a borrar todo esto Que no se porque No se me actualiza Tengo que borrar Toda la información Porque Me esta tirando Un ID generado Como no lo Cada entidad Tiene que tener Su ID Primario Que supone Entonces vamos a hacer La reingeniería Ok Ahí esta Mucho mejor Entonces Que hacemos acá Ok Ok Entonces mire El estudiante Tiene su ID Su nombre y apellido Aparte tiene Lo que es el Número de inscripción Ok Si se llega a matricular El estudiante Tendrá su Su número de inscripción Ok Por eso dice Esto va Esto es opcional A pesar de que Si aquí la pone Como 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 bloqueo Pero es aquí En la parte de esta Pero ya en la lógica No se puede poner en esta Solo en la parte Obligatoria Pero aquí dice El estudiante A pesar de que Este ligado a la Tabla de inscripción Va a heredar ese número Ok Entonces como la tabla intermedia Me hace eso Tengo bien sensible Ok Tengo bien sensible Ok Vamos a hacer un poquito de Permítame Que no me deja esta onda Anda Anda friki hoy Ok 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 Ahí estamos Entonces así estamos Esta tal Intermediaria Lo que me hace es conectar De mucho a mucho Al estudiante Y al curso Entonces dice Uno más estudiantes Se pueden inscribir A un curso Si se inscriben Ellos Entonces la inscripción Los obliga a llevar el curso Básicamente que Ya si llegan a inscribirse Van a llevar el curso De lo contrario No Y si usted ve En la tabla El curso Lleva el ID del curso El nombre del curso Y el número de inscripción Ese número de inscripción Lo tiene el estudiante Ok Entonces esa sería La solución Para eso Para que podamos Llegar una relación De muchos a muchos Ok Si yo le voy a poner un poquito De zoom Para que usted vea La El poquito de diferencia Como un estudiante Puede inscribirse O no Uno más estudiante Puede inscribirse Si lo llegan a hacer Ellos se matriculan Si no lo hacen No están matriculados En el curso Porque es opcional Si quieren o no Si o no Pero si se matricula Uno más estudiante Es el curso O sea No sé si estamos claro ahí Si Necesitan inscribirse Para poder Llevar el curso Exacto Pero O sea No es obligatorio Porque Yo le puse Yo le puse Yo le puse como obligatorio El número de inscripción Para ya no Para que no se cree Otro ID Obligatorio Que siempre Pide un ID primario Siempre pide un ID primario En toda entidad Pide un ID primario Si no se lo pone El mismo modelo En este caso Le puso Que era obligatorio Inscribir Inscribir al estudiante Para poder tomar el curso Exacto Entonces aquí me faltaría Lo que es el En la El bloqueo Ok La relación de bloqueo La relación de bloqueo La relación de bloqueo Me dice que depende De algo para que Esta entidad funcione En este caso Depende de la inscripción Del estudiante Exacto Si no tiene el número De inscripción No se puede matricular Un estudiante Puede inscribirse A un curso Pero si él desea Y si no lo hace ¿Por qué debería llevar Un curso? No tiene gracia Entonces el curso Depende Mucho De De esta inscripción Ok Yo estoy diciendo La relación de bloqueo Dependería De la inscripción Para que se matricular Ok Ok Y podemos hacer A la inversa también Yo puedo decir Que el curso La inscripción Depende de un curso Abierto Pero como no es así Se abre un curso A partir Es que esto va dependiendo De la lógica también Si se abre un curso Es porque Hay los estudiantes Suficientes Para crear ese curso Puede que un curso Se crea a partir De cierta cantidad De estudiantes Ajá Si Siempre Piden un requisito Si de estudiantes Exacto Entonces se piden Cierta cantidad Para que se haga un curso Siempre es así En todos lados Es como en el curso Igual con Igual con este curso Ellos pidieron Como que un número De estudiantes Para poderlo abrir ¿O no? Exacto Lo mismo es Tienen que tener menos Un poquito más de 15 Casi los 20 Creo que eran los 20 Ok Entonces Necesitamos Que 20 estudiantes Se inscriban Al menos 20 estudiantes Se inscriban Al curso Si no se inscriben Al curso No se abre el curso Ok Entonces necesita la inscripción El curso depende De la inscripción Para que se abra Comprendo ¿Ahí estamos claros? Si Si Entonces vamos a guardar este Como ejemplo Lo voy a guardar como ejemplo Lo voy a guardar como ejemplo Y También se podría dar Digamos que hay Una Cuarta Entidad Que diga que En caso de que Digamos que empiecen a salir Los estudiantes Y cosas así Ah Para desertar O sea Ahí diga Si el curso tiene Menos de 15 Se cierra el curso Ah Si tiene menos de 15 Eso ya es parte De la programación Entonces Tenemos que Eso todavía no lo hemos visto No miramos programación Ah ok Ok Programación de tablas Porque eso es con MySQL Yo le digo al MySQL Para que esta entidad funcione La tabla tal Porque por estas relaciones Nos ubicamos nosotros Nos ubicamos nosotros La tabla de inscripción Necesita estar en 15 Más Mayores a 15 De la cantidad de estudiantes De la cantidad de estudiantes Si Entonces ponemos la condición Si la Si la columna de estudiantes O sea Para ese curso que se va a abrir Es mayor A 15 Se apertura De lo contrario Se cancela Pero lo que me parece Que en el transcurso del curso La gente ya va saliendo Digamos que a mitad del curso Ya habla de 14 Ah no 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 Ya eso es diferente Ya eso es El curso Pero se podría Se podría hacer Una Una relación así Como que Si a mitad del curso O independientemente Ya le falten 3 o 4 semanas El curso para terminar Si Se salen Y solo quedan 14 O No no es encierra Es que va a depender También del Del requisito de negocio De la empresa Ah jaja Si Si tiene razón Entonces como la autónoma Estaba dando el ejemplo De la autónoma A los de la tarde Eh Voy a Voy a buscar el plan de estudios De Porque también me va a servir Para explicárselo ahorita Plan De estudios De ingeniería Si nosotros vemos el plan de estudios Supongamos que nosotros llevamos Eh Que nosotros somos estudiantes de la carrera Voy a hacer un poquito de zoom acá Para que vean bien Y nosotros ya estamos un poquito avanzados de la carrera Digamos en cálculo 1 Ok Entonces ¿Qué pasa con cálculo 1? Digamos que Para una clase en la autónoma Creo que ocupa al menos 15 personas Claro No sé si usted está estudiando en la autónoma O en esta universidad Eh No, no En la autónoma no Y estudiando en la universidad privada Ya es diferente Pero ya en una pública En el caso yo estudié en la autónoma Eh Un curso se abre dependiendo de la cantidad de personas Y creo que la mínima es de 15 personas Ok Suponiendo Y de todo Que nosotros llevamos Somos 20 compañeros En la clase Se aperturó la clase de cálculo Se quedan 16 Porque en la autónoma Se pasa por un examen de 100 No existe acumulativo No sé si ya cambiaron eso Porque hay que No estudiar en la autónoma Entonces Se quedan 16 Porque para sacar 100 en cada parcial Es bien más cambiado Hay en la autónoma Es bien más cambiado Entonces Se quedan 16 Y pasan 4 de los 20 Entonces ¿Qué sucede con esos 4 de los 20? Si según el reglamento El requisito de negocio Aparte que ocupa que usted pase El requisito de matemáticas Cierto 1 Que es cálculo 1 Pide que el curso tenga al menos 15 personas ¿Qué sucede en ese caso? El curso no sigue ¿Ok? Es como cuando usted me dice desertar ¿Ok? Todo va a depender del requisito de negocio Si A la mitad o a finales del curso Alguien deserta por X de razón Y eso no quita la cantidad de límites Va a depender mucho de la institución En la autónoma Si se desvirtó Lo deconsideran como que de reproba Y O le ponen 0 O le ponen la nota que sacó en el partero Así son de malo Para que les baje el límites Sí Entonces ¿Qué sucede? Se quedan esos 4 En cálculo En cálculo Queda usted y yo en cálculo No lo podemos llevar al siguiente periodo Si no tenemos las 15 personas Suponiendo que solo hay una sección de cálculo Entonces nosotros nos tocaría esperar a los compañeros que se quedaron Que vuelvan a llevar la clase Y hasta que la prueben Para que nosotros podamos llevar cálculo 2 En lo contrario no podemos llevar nada ¿Ok? Sí Por eso la autónoma abre más de 3 secciones Creo que hasta 5 si es posible Abren 5 secciones porque saben que las matemáticas son pesadas Y a veces ponen hasta 40 veces a esta persona y solo le pasan menos de 20 ¿Ok? Entonces A partir de ese rango de los poquitos que pasaron Digamos que en cada Hay 5 secciones de 20 y solo le pasan 5 de cada clase Entonces son 5 por 5, 25 Entonces yo con esas 5 secciones que pasaron solo 5 Yo puedo abrir una sección de cálculo ¿La siguiente que es solo una? Sí, sería solo una Y si se reprueba uno de esos Porque 25 todavía es apto para que reprueben 5 personas Si se reprueban esos 5 Podían llevar cálculo 2 otra vez con los que iban atrás de ellos Y los que pasaron cálculo 2 irían a física Y así sucesivamente Entonces son cosas que uno va a ver en caso de Info Si solo quedaron 12 o 10 Todavía ellos se les puede dar el curso Solo que se les pone un castigo a la gente que desertó Sin motivo o sin razón alguna Sin justificación O sea que nosotros podemos haber 3 personas Pero yo tengo que dar el curso a 3 personas Porque no es Por falta de profesionalismo de parte del estudiante O porque no les gusta la clase con el maestro No es culpa pues de ellos Si ellos han aprendido es por ahí Entonces en caso de Info Para que el curso se cierre No tendría que haber estudiantes Exacto Por ejemplo, yo en mi caso tenía un problema con Con las clases de programación en Java Porque tenía una sección en la mañana y de 3 de la tarde Había la mayoría de la tarde Una de los días de lunes a viernes De 2 a 5 Y tengo una sección de sábado Y sábado y domingo de 8 a 1 Hubo un problema con el grupo de los días de semana Puesto que la mayoría empezó a trabajar Venimos empezando este año y la mayoría empezó a trabajar en la universidad Entonces hubo un choque Solo me quedaba con 2 personas Imagínense 2 personas podían llevar a la clase Y los otros no la querían retirar Porque si no pueden llevar el curso tienen que retirar Entonces yo tuve que ver una manera De cómo Arreglar ese asunto Entonces les hice la propuesta a los muchachos Si les parecía bien Llevar el curso sábado y domingo De tal hora a tal hora Porque yo tenía un curso de De ese horario De sábado y domingo De 8 a 1 Y solo lo involucraba con el otro grupo Y así No tengo que hacer Reporte de dos clases diferentes Sino en una sola misma Entonces así solucioné el problema Convencí a los otros 2 Que solo podían llevarlo los días de semana Terminé convenciendo Y de ahí están llevando el curso conmigo Pura práctica los días Entonces así es una solución Siempre hay una solución para todo Y solo por dos preguntas Claro Eso dijo que íbamos a ver más adelante La verdad es que le pregunté Que si hay otra Otra entidad Relacionada a las otras Tres identidades Que sea como que ya un Un contabilizador de estudiantes Y ya hay un punto en el que Que le avise Como que hay Tener menos de 14 Más de 15 estudiantes Exacto Vamos a ir viendo en SQL Eso se llama ya Estamos adelante Eso es programación de base de datos Uno le indica a la base de datos Ese contador que le dice No va a llevar este tipo de Y otra pregunta Esto ha sido un poco No sé Bueno, siempre relacionado a la base de datos Es que la vez pasada estaba hablando con un amigo Que él trabaja en eso Y yo le comenté ¿verdad? Y me dijo unos términos ¿Los queries? ¿Vamos a ver queries? ¿Vamos a ver queries? ¿O vamos a saber qué son los queries? ¿Los queries? ¿Los queries? Yo lo busco en internet ¿Ah? Yo lo busco en internet Query, algo así era Query Creo que es Q-U-E-R-I Query Query, ah Es una consulta Es una consulta en español Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el lenguaje también Es que sí, ese lo mencioné yo Vamos a ver Cuando hagamos la base de datos Vamos a hacer consultas Por ejemplo les estaba diciendo Que hagamos la Usamos SQL El lenguaje que vamos a usar en SQL Si Se llama Vamos a ver qué significa SQL Porque es que no me acuerdo Mini Vamos a ver qué dice SQL Significa Structure Query Language Se llama Lenguaje de consulta estructurada Eso significa Lenguaje de consulta estructurada Se hace la consulta en base a la estructura que usted le da Pero la vamos a hacer, no es complicado De hecho esto es lo más fácil Hacer una consulta es muy fácil Programar en la base de datos un poquito más Caneada Ahí sí se ocupa uno Uno cranear Porque después ahí es donde empiezan a abrir tablas Ustedes, después a crear tablas Después a eliminar tablas Modificar campos Eso es un poquito tedioso Es como llevar programación Me ocupa más paciencia Yo en la UYB Dejaba Y primero empezamos con los mapas conceptuales que eran Los triángulos que eran como De decisiones Y uno iba poniendo ahí Si este Si este alumno No justifica su retiro Sí, se pone Algo así Y No justifica O sea, se le hace una excusa Y Estudiante Estudiante Es menor Es menor A 15 Estudiante Es menor A 15 Entonces Este es programación Entonces Está dando Java dijo Está dando Es que este incluso sirve para Para C++ Yo doy C++ y Java No hay problema Yo puedo usar C++ No hay problema Para Para hacer consultas De De datos Así como SQL Yo la verdad Mire Yo le voy a decir la cosa Las consultas Uno las hace Con el MySQL Ok Entonces Tendría que ver Tendríamos que ver Que es MySQL Hacer Consultas En MySQL Ok Vamos a ver un videito Para que tenga una idea Ok Entonces dice Hay una Una Esta es una instrucción Va Consulta Dice Insert Hacia lo que inserta una tabla Select Selecciona la tabla Oddy Actualiza la tabla Deliver una tabla Todas esas cosas Son parte de la que es la consulta Ok Ahí encontramos un videito breve De cómo realizar una consulta simple Porque como todavía no hemos visto eso Pero para que tenga una idea de cómo ¿Qué es lo más avanzado? Eh Más a ver Es que ahorita por ejemplo Es que ahorita Le voy a decir como es la cosa Ahorita se les están enseñando a ustedes a entender una base de datos Ok Yo por ejemplo les estaba diciendo Ustedes si llegan a entender bien lo que estoy explicando Podemos saltarnos de un solo a diseño De base de datos Porque lo que ustedes están viendo es fundamentos Con fundamentos ustedes se dan la idea de cómo crear una base de datos Esa es la misión del curso ahorita Que ustedes puedan crear una base de datos a partir de unas entidades O a partir de un requisito de negocio Es el primer módulo Ya pasando el primer módulo Y en el segundo Que es diseño de base de datos Que es cuando uno crea una base de datos Ahorita estamos haciendo una base de datos simple Ok Y vamos a hacer lo más simple posible Después de diseñar la base de datos Que la podemos hacer en Access si queremos O la podemos hacer con otros programas La hacemos Y a partir de eso Vamos a programación DVD Ok Programación DVD Es lo que le está mencionando su amigo Basualero Que van a ver lo que es el query Que es el lenguaje de consultas Ese lenguaje de consultas le sirve para programar Una base de datos Usted le dice a la base de datos Que agregue algo Lo va a agregar a partir del query Es una consulta que usted hace Puede agregar una base de datos Puede agregar una columna más de aquí Y usted dice que si puede Lo puede agregar Lo puede agregar En fin Pero ¿Sería en este curso que estamos tomando? Más adelante Todavía no Ahorita estamos viendo Cómo crear una base de datos Después diseñarlo Sí Todavía no No hemos llegado a la puerta de diseño Entonces Sí es que Ahorita estamos viendo Cómo entender una base de datos Hasta que entendamos bien Cómo funciona una base de datos Vamos a crear la base de datos Y después de crear la base de datos Hacemos lo de la programación Que es la consulta Pero igual vamos a ir haciendo consultas Durante la clase Consultas Facilitas Para que ustedes vayan entendiendo Entonces No Pero les digo No se aceleren Ahorita No No Es que da intriga Nada más La curiosidad La curiosidad es buena Aunque mata el gato Dicen Pero no Yo digo Hay que ir Voy a ver si encuentro una en YouTube Para hacer una consulta Porque usted va a tener una idea De cómo es eso del query Pero no Está bien Pero Sí Pues vamos a la A la A la A la Entidades Vamos a ver el video Vamos a ver el video Espera Ni sé que me cago Que tengo mal internet Creo que Que yo por eso quería ver Que si ustedes agarraban bien esto Y agarrando bien esto Cómo ahora hacemos la base de datos Solo una sencilla Y hacemos consulta sencilla Ya después Ya en programación Ya miraríamos algo pesado Ya en diseño Eso les haría más fácil Más bien porque el diseño Es lo que estamos viendo ahorita Básicamente Hola que tal Este es el PQL Vamos a ver si más adelante es una consulta Porque Tal vez no vamos a utilizar Todo lo que traiga la consulta Así que lo más óptimo Es utilizar Es utilizar O seleccionar Los campos Que pues vamos a utilizar Miren ahí Esto sería Este es MySQL Va En este Nosotros creamos Nuestra base de datos Que primero Crea la base de datos Cuando ustedes Con su grupo Cuando lo creen muy bien Ya pueden hacer unas consultas Para corroborar Hacer consultas Hacer consultas básicas Para corroborar Si la base de datos funciona Como debe ser O sea Que si yo busco el nombre De una persona en una tabla Me lo va a encontrar Y si yo copio la identidad De esa tabla De esa tabla Y la busco en otra tabla Que está relacionada También me la tiene que mostrar Ok Select Entonces Y el nombre del campo Por ejemplo Nombre From Categoría Entonces No sé si le carga Ahora ejecutamos Y solamente Me trae la columna De categoría Ya no el ID Porque no se lo indique Pero no solamente Podemos seleccionar Una columna Si no podemos seleccionar Diferentes columnas Esto lo vamos a hacer En la tabla de productos Que tenemos Más columnas Seleccionamos Primero productos Vamos a ver Para verificar Que columnas Tenemos Y tenemos Todas estas Ahí está haciendo la consulta Ya vio Entonces Mire lo que hace Ok Dice Selecciona Todo Porque el asterisco Me está diciendo Seleccione todo Desde la tabla productos Ok Entonces Ahí le muestra Todas Estas tablas de productos Me dice Receso de Coca-Cola Limón Limonada Los productos Ahí están sus atributos Todos arriba Entonces Esta Esta es la tabla Que usted crea Aquí Usted mira aquí Donde dice Query Abajito Aparece como una figura De una pila Ajá Ahí es donde uno crea La base de datos A partir de eso Podemos hacer la convocatoria Para que cree las tablas Entonces vamos a ir trabajando eso No es complicado O sea No es complicado Lo complicado De toda esta clase Es saber Identificar El Los requisitos De un negocio Y saber programar bien Una tabla Pero para que Eso Eso lo vamos a ir haciendo en práctica Ok Y ahí en el ejemplo se ve que Tiene dos claves primarias Sí Mire que aquí tienen ID Producto Y aquí una ID Categoría Tiene ser foránea Seguramente O una de ellas Es que esta de aquí Es la llave foránea La ID Categoría Ajá Sí, sí Porque la que está Exacto Entonces vamos a ir viendo Ustedes van analizando Las tablas Y miren como es Selecciona Todos los campos Porque el asterisco Me está diciendo Que seleccione todos los campos Desde el producto Una tabla Producto Ajá Después dice Seleccione el nombre Desde la categoría Ok Ahora pues yo voy a Seleccionar De la tabla de productos El nombre Coma El precio Coma Existencia Como lo estaba Haciendo la vez pasada Esas tres columnas Voy a consultar ¿Se acuerdan del ejemplo Que hicimos en el libro? Que era algo así Ah Total Ejecuta Sí Así Así Sí, la del libro Es la mismita Aquí va a seleccionar Lo que es el nombre El precio Y la asistencia De producto De la tabla Producto Entonces aquí solo va a aparecer El nombre del producto El precio del producto Y la existencia Cutamos Cutamos Y mira Pero eso es para que vaya Teniendo una idea Es el que vamos a usar nosotros MyFql Es la más sencilla Y la más Amigable Para crear el programa Todavía no lo he descargado Pero ya lo vamos Ya lo vamos a ir descargando Sí Entonces ya aclaramos esa duda Con cómo funciona esto El query Sí Ok Entonces Y ya entendemos Cómo hacer la relación De De lo que es el bloqueo Cuando se habla Hablando de una relación De bloqueo Recuerde Cuando se habla De una relación De bloqueo Es porque Una entidad Por sí misma No puede obrar Ok Si yo hablo El curso ID curso Nombre curso Qué más me puede decir eso No me menciona los ejes Si no hay nada relacionado Con ellos Es como dice Esta entidad no me sirve Para nada Lo estoy poniendo ahí De puro uso Entonces Tengo que ver la relación Entonces digo bueno Sé que estudiantes se inscriben Para poder tener un curso Entonces estoy diciéndole Que el curso depende De la inscripción Que tenga el estudiante Para que se dé Ok Para que se pueda funcionar Ahí estamos claro Sí Esa es la entidad Esa es la La entidad De bloqueo Exacto Ahora vamos con la otra Que ¿Cuál es la otra La otra entidad Que anima? Fuera Entonces Ah viene la entidad Esta es la de la Esta Matamos A dos paros De un tiro Ok Que es la Cuando creamos una entidad Intersectora Que es esta va Esta entidad Intersectora ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve la entidad Intersectora? Bueno La entidad Intersectora me está diciendo Con especificación Que relación Tiene una entidad Con otra Ok Cuando una relación Es ambigua ¿Qué quiere decir Cuando es ambigua? Bueno En el caso este de aquí abajo Usted ve Cuando una relación De muchos a muchos Normalmente tienden a ser De tipo ambigua Ok Ok No le dice con detalle Cuál es la funcionalidad Entre La facultad Que son los maestros Y los cursos Ok No me dice con especificación Qué es lo que hace el maestro Que lo dice el maestro Enseña un curso Y el curso es enseñado Por un maestro Ok Ok Entonces no me dice con detalle Cuál es la funcionalidad De ese curso Con la facultad Bueno con los maestros Ok Entonces puedo crear Una tabla intermediaria Como parecía inscripción Solo que sería de En vez de estudiante Sería maestro Ok Y curso Entonces El curso El maestro Suponiendo que estudiante Es maestro El maestro da sus clases Pero solo da sus clases Eso es lo único que hace Le ha preguntado eso Es lo único que hace Dar sus clases Eso es todo Porque es una manera global Es muy ambigua No me dice Qué hace de verdaderamente Su trabajo Solo evalúa Hay maestros Que no solo evalúan Hay maestros Que son técnicos Ellos solo les enseñan La parte práctica Y ya Hay capacitadores Hay formadores Hay diferentes tipos De maestros Ok Que puede dar un curso Pero no las evaluaciones Los métodos que usen Todo eso es diferente Ok Entonces Entonces En este caso Entre el Entre los maestros Y el curso Puede crear Puede crear usted Una tal intermediaria La que usted crea Más conveniente Si aquí me dice Enseñar Un maestro Enseña un curso Y un curso O uno más cursos Es enseñado por uno Varios maestros Entonces yo puedo crear Una tabla intermediaria De que sea Porque me recuerde Que una de muchas a muchos Para arreglarla aquí Es ambigua Tengo que hacer Una tabla intermediaria Que tenga una relación De uno a muchos Tanto para la facultad Como para el curso Es como lo que estuvimos Haciendo aquí Como este Era Discripción Disculpe Que utilizaríamos Esa tabla La misma que creamos En el En el En el modelar Usaríamos inscripción Sí Usted puede Crearla Yo por ejemplo Le digo Usemos esta de ejemplo Porque Estar haciendo La tabla otra vez Como Porque ahorita Vamos a contratiempito No importa Sí Entonces Entonces yo le digo Por ejemplo Imagínese que es estudiante Y es el curso El estudiante Va a ser maestro Solo cambiaríamos La entidad Intersectora Tendría que tener Otro nombre Entonces yo pregunto Un maestro Enseña solo cursos Es lo único que hace Dar clases Solo enseñar el curso ¿Verdad? Además de dar clases ¿Ah? Además de dar clases No solo clases Dan los maestros No, no solo dan clases Los maestros No solo dan clases ¿Qué más hacen los maestros? Hacerles la vida imposible A los estudiantes No No, no ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo con ustedes? ¿Quién les hago yo Para qué? O sea, dar la clase Tomar Calificarlos Ahí está Eso Evaluar ¿Ok? Evaluar Es una de las De las razones Por la que da un curso ¿De qué sirve un curso Si no es evaluado A la persona? ¿Por qué quiero decir eso? Entonces uno tiene que saber La importancia entre el estudiante Entre el maestro y el curso ¿Cuál es la importancia del curso? Que el estudiante aprenda ¿Ah? Calificarlo, sí Ese es el objetivo ¿Y cómo? No, no, no es solo calificarlo Esa es una La evaluación es una Pero es que la evaluación es de forma global La evaluación lo que me está diciendo Es ver si Corrobora los conocimientos del estudiante Que si usted aprendió o no ¿Ok? Por eso está la evaluación La calificación La calificación es el resultado de la evaluación ¿Ok? Son cosas diferentes Una evaluación Verifica Si aprendió o no ¿Ok? Estamos claros ahí Una evaluación verifica Si aprendió o no O no aprendió Y La calificación Es el resultado de eso ¿Ok? Si usted entró en los En los En los parámetros Optativos O los que no ¿Ok? Que está diciendo que usted Es óptimo para llevar el siguiente módulo O no es óptimo para llevar el siguiente módulo Son cosas que Se danse dentro de la evaluación ¿Ok? Entonces nosotros Podríamos poner una tabla Intersectoria Que diga evaluación Porque dice Un curso Tiene un número de evaluación ¿Ok? Tiene un código de evaluación Como un estudiante Tiene un código de evaluación Entonces En esa tabla Intersectoria Que es evaluación Hay una variable examen El estudiante Hace un examen Y a partir de lo que aprende En el curso Al final del curso Se aplica un examen Y se lo pone a los estudiantes ¿Ok? Entonces como le digo Eso va a depender mucho El requisito de negocio Porque como es muy ambiguo Por eso le digo Cuando es ambiguo Es que no nos da mucha información Miren Aquí solo dice Resuelva Resuelva Las relaciones De la facultad y el curso Usted puede Pudo haber utilizado otra Si aquí se enseña Y aquí también Entonces puede usar El tipo de metodología Es otra Es otra opción No hay problema La metodología Es el método de enseñanza Que usa el maestro ¿Ok? Método de enseñanza Que usa el maestro ¿Ok? Con el cual ustedes son Los que aprenden Y metodología Es práctica O sea yo soy malo Para la teoría Me cuesta explicarlo a veces Pero ya con la práctica Le digo No hagan esto Y esto se me hagan Es más fácil Ustedes lo están haciendo Y usted Ah Entonces Esa es una Puede usted crear Una tabla intermediaria De evaluación O Una tabla intermediaria De Metodología Todo depende De la necesidad ¿Ok? De la empresa Requisito de la empresa ¿Estamos claros ahí? Vamos a ver Si Sí Facilito ¿Va? Es que esto es fácil Solo es poquito de análisis Ahora Seguimos con lo otro Mire Yo estoy grabando Para que los demás Puedan verlo Y ahí van a verlo de cuerpo Dice Resuelve una relación Entre uno Más estudiante Esta cosa La íbamos a hacer en clase Pero no nos quedó tiempo Entonces ahí es donde empieza El análisis lógico Este sí es donde Los puse a analizar Los de las 11 Mire que hay una relación De curso a estudiante De estudiante a examen Y de examen a curso Que hay una relación De Hipartita O sea una trinidad Por decir la ciudad Entonces Dice lo siguiente En uno o más cursos Pueden haber Pueden estar inscritos Uno o más estudiantes Mire que la relación es de muchos A muchos Ok Ok Uno o más estudiantes Pueden tomar un examen Que es esto Lo que estamos haciendo Básicamente Arriba Es lo mismito Esta es como la respuesta De la de arriba Verdad Dice Uno o más estudiantes Pueden tomar el examen Y un examen Puede Puede ser hecho Para uno o más Claro Ok Y ahí está la relación Ahora Dice que hay que resolver La relación entre esto Y esto Ok Se creó una Una entidad Una entidad Intermedia de examen Que es la evaluación La evaluación Ok Entonces Usted qué entidad Podría sacar Que compartan en común Tanto el curso El estudiante Como el examen Qué entidad intermedia Puede compartir Entre estos tres Los valores Hay una entidad Que puede relacionarse Con esas tres Es lo que quiere Entender Entonces cuál cree Que se puede utilizar Eh Analizarlo Un momento Ah El nombre El estudiante Estoy hablando De una entidad Eso es un atributo Ah ok Ah ok Eh Maestro No Un maestro Un maestro Con quien tiene relación Con 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 la Universidad La universidad La universidad La universidad Es muy general El No consideraría No consideraría No consideraría No consideraría La universidad El maestro posiblemente Puede ser una entidad Pero creo que hay una Que mejor Puede declarar la La relación Entre el curso Estudiante y el examen Y usted me la mencionó En el de arriba En el ejercicio de arriba ¿Ah? La calificación La calificación Es entidad Porque Si usted ve Dice que uno o más estudiantes Pueden ser asignados A uno o varios cursos Y entonces yo digo Ah bueno Eso ya sé la relación Entre estudiantes y cursos Presa Ahora El estudiante con el examen Dice que uno o más estudiantes Toman el examen Ok Porque si están matriculados Tienen que tomar el examen Y ese examen Que se creó Eh Hay un tipo de examen Para diferentes tipos de cursos O clases Ok Entonces usted tiene que ver La relación entre las entidades ¿Qué se está haciendo acá? Entonces uno ve Entonces uno ve Ahí donde está el examen Entonces digo Bueno Si está haciendo el examen Es porque quiere hacer algo Con el examen ¿No? ¿Qué se va a hacer? Quiero poner un resultado Exacto Se está haciendo Se está evaluando El aprendizaje El estudiante Si yo pongo un maestro Eh Hay maestros Que no ponen examen Y yo sí pondría El maestro En este caso Sería entre Una relación Entre el curso Y el estudiante Pero no en el examen Los exámenes Son establecidos Para las clases Ok Los maestros Deciden por el examen Claro Pero no es una relación Que Que comparten mucho El maestro Le enseña al estudiante Durante el curso Pero hay maestros Que usan Que no usan Exámenes Y hay otros que sí Entonces como que No hay una relación directa En ese caso Ok Entonces yo digo No Vámonos mejor Más específico Eso es muy general Todavía se mantiene En este nivel jerárquico Ok Yo quiero saber Cuál sería La solución A esto Entonces yo veo El examen Ah si hay un examen En esta situación Estoy diciendo Que se va Quiero ver El resultado De lo que ha aprendido El estudiante Eso es lo que estoy viendo Así lo veo yo Si usted pone Profesor No está malo Porque como es ambigua Esta Como le digo No me dice Solo dice Resuelva la relación Entre maestro Y estudiante Yo puedo poner una relación Entre los tres Con el maestro Solo que El examen Es muy opcional Tanto con el examen Como con el maestro Pero la relación Del curso Con estudiante Sí Es directa Un estudiante Directamente Tiene que recibir Un maestro Y en una clase Tiene que tener Un maestro Pero el examen Va a depender mucho De Silma Esto lo quiere plantear O no Por ejemplo Yo exámenes No los dejo Pero es que Parte del Oracle Está el examen Esa es parte De la plataforma De Oracle Oracle hace eso No yo Yo explico Yo los pongo a practicar Y los exámenes Están en línea No son hechos por mí Son hechos por Oracle Entonces son cositas Que tienen que tener en cuenta Entonces yo digo En mi caso Si yo quisiese Le hubiera puesto un examen Pero no Está el examen en línea Ahí está el teórico Entonces yo ahí Digo No No me va a complicar Sé que aquí Se está haciendo Una evaluación A simple vista Tal vez cuesta Al principio Pero uno se da la idea Con un buen tiempo A tomarse un cafecito Analizarlo con los compañeros ¿Qué podemos sacar De aquí? Loco Entonces ahí decimos Mira ¿Qué está hablando Del examen? Entonces fijo Está hablando De una evaluación Porque si está mencionando El examen Es que va a hacer Una evaluación Entonces va a evaluar Sus conocimientos Y aprendizajes Y ahí es donde saca La tabla intermediaria A la que usted dijo Que es calificación ¿Ahí estamos claros? Sí Entonces Esto Esto de aquí Como le digo Va a haber más casos Que hay más entidades Todavía Más entidades Por eso El ejercicio Que les envié Por el whatsapp Ese es de un muchacho De un grupo De la tarde Del pronunciador Que Se adelantaron Y no hace la tabla Ya para Le digo Esa tabla No está completa No está bien realizada Falta hacer las relaciones Para hacerlas Más simplificadas Ahora vamos a explicar Lo último Que es lo que Estamos viendo Aquí Que es la de los Supertipos Y los subtipos Esta no sé No sé por qué La ven más caneadas La ven es la más fácil Voy a ver Si tengo El chat de whatsapp Para que usted vea Que me Este muchacho No me pregunta Ni cosas No me Es que no me pregunta Cosas de la clase Me pregunta Cosas bien personales Así como Que hace Que yo no Eso no Yo le digo a él Como no le entra Es que Tiene problemita Aquí Pero Viena Disculpe ahí Que diga la mala palabra Mi hermano No tenía en cuenta Que le iba a salir La mala palabra Estoy tan concentrado En lo que estoy viendo Que Que no me peca Todo eso Del fondo tampoco Si Quien me da de cuenta Es que igual Aunque usted no le escuche Se graba en el audio En el video Estoy grabándolo Por eso Me molesta Pero bueno Este es De un hospital Esto Un consultorio Un consultorio Este es el ejercicio Que están haciendo ustedes Todos lo están haciendo Pero este Mire la telaraña Que tiene el brother Si O sea Usted no Ni sabe por dónde empezar Ni por dónde terminar Pero yo le entiendo Lo que quieren dar a hacer O sea Las relaciones Ya las había visto Las había analizado Las miró buenas No le había ningún problema Ya se corrigieron Los errorcitos Que tenía Derecho Etcétera Pero sí Guau No Y es que estos muchachos Se adelantaron Es que ¿Quién sabe cuál es La ventaja De estos muchachos? Que ellos tienen Tienen noción De lo que es Una base de datos Entonces se les hizo Más fácil Hacerlo todo Y un solo Y yo les digo Miren Está buena La lógica Porque esta es lógica Pero Vamos a ir detallándolo Quitando ese montón De telaraña Para que se mire Más bonito ¿Ok? Entonces les estaba Diciendo yo a ellos Un Un supertipo Para que tengamos Que un supertipo Un subtipo Un supertipo Es una clase No una clase Una entidad padre ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Una entidad padre Tiene ciertas características ¿Ok? Yo voy a decir Ah, bueno Esta característica Es lo que me hace Una entidad padre O sea Cuando yo declaro Este que dice Facultad Como profesorado Como entidad padre Todos los subtipos Que estén dentro De esta De este supertipo O mejor dicho Supertipo Que es la entidad padre Estoy hablando De la entidad padre Como supertipo Los subtipos Son los hijos Ok ¿Estamos claros ahí? Sí 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 Los subtipos Los padres Subtipos hijos Ok Ok Entonces viene la tarea Supuestamente dice El profesorado Puede serle A tiempo completo O parcial El profesorado A tiempo completo Recibirá un salario Y tiene derecho A un plan de seguro Ok Los de tiempo completo Tienen un seguro Y su salario Específico El profesorado A tiempo parcial Solo cobra por hora Y no recibe beneficio Ok Entonces dice Vuelve a dibujar La siguiente entidad Con un supertipo Y esta es la entidad De profesorado En la cual Me dice El ID del profesor El primer nombre El apellido El correo El día que Ingresa al trabajo El día que se sale Y algunos detalles Bajo opcional Ok ¿Qué pasa? Bueno Aquí me están dando Dos tipos de profesores Uno que trabaja De tiempo completo Y otro parcial Entonces son Dos tipos de profesores Ah Bueno Sé que un profesor general Hablando del profesor Padre O sea Profesorado general Tiene esta información Ok Entonces yo Para no estar Haciendo la misma Una y otra vez De esta Solo Categorizo Lo que son Los tipos de profesores Los de tiempo completo Y parcial Y los pongo Como su tipo Entonces lo vamos a hacer Para que vaya entendiendo Como Ok Entonces vamos a darle A nuevo diseño Y tener Vamos a ver Aquí es Una carpeta Le doy clic derecho Nuevo diseño Entonces En la parte lógica Para no complicarnos Mucho Porque yo soy de las personas Que para no perder Mucho tiempo Porque solo con explicar Se entiende Vamos a crear El profesor Y empiezo Y empiezo A crear El profesor Entonces empieza Dice profesorada Pero es profesor Entonces creo Lo que es Mi entidad Profesor Que es mi Profesor Que es mi Entidad padre Ok Y Pues Pero Diga Ese es el ejercicio Del libro Si Ah no Este es de los que están En la plataforma De Oracle El libro Lo va a tocar Cuando vayamos A consulta Ya cuando vayamos A consulta Van a entenderlo Más rápido El libro Que les envía De base de datos Este está En la sección 3.1 En la que estamos Ahorita nosotros En la plataforma Entonces Vamos a crear Las entidades Yo las voy a considerar Como primordiales Las que es El ID Del profesor Ok Lo voy a dar Como unidad primaria Lógico Barchar Que no me pone Barchar esto Se pone que tenga 5 De tipo char Y ahí le pongo Obligatorio El ID Entonces voy a ponerlo Arriba Después El nombre Profesor Ok Lógico Y Barchar De 10 Tipo char Esto ya lo saben Hacer ustedes Y lo voy a poner Como dato primario Lo puedo poner Como obligatorio Ok Pero en este caso Lo voy a poner Eh Lo voy a poner Obligatorio Vamos a ir viendo Para que usted Venga Venga Cómo va la relación Lo voy a poner Como obligatorio Porque yo lo iba A poner como primario Para que sea una llave Compuesta Ok A mi las llaves Compuestas Sirven mucho Para ser más detalladas De hecho Entonces Vamos a crear El apellido Apellido Doctor De doctor Profesor De tipo lógico Barchar Y ponemos el tamaño De 10 Tipo char Y obligatorio Ok Entonces Ya tenemos Nuestra entidad Profesor La voy a hacer Más grande Para que Dure Lo demás Ok Y entonces Me empieza a decir Dos tipos De profesores Ok Uno que trabaja Tiempo completo Y otro parcial Entonces Yo Empiezo a crear Entidades Antes lo hacíamos Nosotros a partir De eso Que creamos Una entidad Para Para el profesor Tiempo completo Ok Y aquí se le pone Lo que es El ID Vamos a ponerle EPEC Tiempo completo A la ID Del profesor De tiempo completo Barchar Vamos a ponerle 5 Ustedes pueden poner El nombre que quieran Por lo que estoy diciendo Y esta es mi Unidad primaria Ahora Vamos a crear Otra Que es El salario El salario Y le ponemos Tipo numérico Porque Es de número Vamos a ponerle De 5 Para que sean 5 dígitos Entonces vamos a ponerle De 5 Y con una precisión De 0 Este es un campo Obligatorio Tanto el ID Del completo Como El del Salario Lo que voy a aplicar Y el tercer atributo Que no está Genoble Escribido Sería Los beneficios Entonces el beneficio Va dependiendo De De lo que se le Escriba acá Entonces por ejemplo Puede ser que sea Seguro dental Seguro médico Todos esos beneficios Van a depender mucho Del tipo de trabajo Que haya Ese más Entonces yo lo pongo Barchar Con una longitud De 20 Porque no sé Con certeza Cuál es el Porque es ambiguo Abajo No sé Con certeza Cuál es el beneficio Que se le da Entonces por eso Lo pongo así Como llega Por ahí Ok No sé por qué Me parpadea Entonces ya tenemos Nuestra primera entidad Ahora falta la otra La otra dice Que solo se le paga Por hora Entonces Nos ponemos Por hora Porque es un maestro Por hora El atributo Ponemos Que el ID Por hora Entonces ponemos ID Profesor Pago Por hora Vamos a poner P por H Ok Barchar Si usted Entiende la tabla Cuando cree La base de datos Usted la va a entender Por ahí le digo El tamaño Va a ser 5 siempre Tipo Echar Y la llave Primaria Y aquí sería Pago Por Hora Y entonces Aquí ponemos El numérico Y decimos Que tenga una precisión De 2 Para que esté Entre las 100 horas Entre 0 a 100 horas Ah De 0 a 99 horas Ok No Espérame El pago Por hora Lo vamos a poner Mejor de 5 También Para que ya le ponga El salario Ya de un solo No Vamos a tener que poner Por hora Bueno Suponiendo que es El de pago Ahí La vamos a poner La poned obligator No vamos a complicar Y que tendríamos Que ver Programación Para explicar eso Tendríamos que agregar El atributo De hora Vamos a poner La de 3 Acá Ok Que es el pago Por hora Aplicamos Y la escala Aquí va Vamos a ponerle 0 Para que sea redondeado A 100 120 150 No importa Le aplicamos Y ponemos Precio por hora Que sería la otra Precio Por Hora Entonces ponemos Tipo lógico También numérico Ponemos que sea Solo de dos dígitos De 0 a 99 Y con la escala de 0 Esto me dice Si van decimales Cuantos decimales Después de esta cifra Hay Deligo 0 Y el tipo obligatorio Aplicar Y voy a agregar otra Que es salario El salario Es el El salario Es el pago Por hora Aquí pongo El pago Por hora Y el precio Por hora No, no Aquí Esta Es mejor dicho Pago por hora Y aquí Yo me estoy Enredando Pago Por Hora Yo había hecho Eso No, no Aquí le voy a poner Cantidad Mejor Cantidad Cantidad Hora Tipo lógico Numérico Vamos a poner Una cifra De 3 0 Y obligatorio Entonces Esta ya La voy a La voy a aplicar La voy a subir Arriba Voy a ganar La redundancia Y subir arriba Y voy a poner Pago por hora Abajo Para que vaya En ese orden Esta es la ID Del profesor De pago por hora La cantidad De hora El precio Por hora Y el pago Por hora Y ahí Esta la relación Entonces ya cree Mi identidad Además La que yo voy a utilizar La voy a Acomodar La voy a acomodar Un poquito Para que mire Bonito Operando Operando Voy a ver que Esta haciendo Doble clic Solo No se porque Me esta haciendo Se me trabo El botón También Tengo el mouse Voy a intentar Iniciar El mouse Porque Configuración Está haciendo Doble clic Me trabo El botón Dispositivo El mouse Opciones 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 Adicional Quiero reiniciar El mouse Entonces voy a Reponerlo Y esta haciendo El doble clic Ahí está manteniendo Disculpa Pues si Hay cursos técnicos En el botón En computación Y cosas así Pues fíjense que El único de técnico Ahorita Así De reparación Creo que Solo en San Felipe Creo que En San Felipe Porque yo estoy Ahorita Ya hay Talleres Ya el de Plaza Miraflores Porque Yo he dicho Tegucía Alta El de Plaza Miraflores Solo se encarga En la formación Profesional Bueno Entonces Como ya tengo Mi identidad Mire cuál es el Relajo Con este ejemplo En comparación a esto Nosotros creamos Entidades Entidades que pueden Ser relacionadas Con el profesor Creamos una De profesor Normal Medio tipo De profesor De tiempo Completo Y una Por hora Entonces ¿Por qué voy a Crear más Entidades Si yo puedo Ponerlas En un Super Tipo Si yo digo Un profesor De tiempo Completo Porque yo puedo Crear una Entidad Llamada Profesor Tiempo Completo Y otra Profesor Por hora Son dos Entidades Diferentes ¿Por qué No me sale Mejor Crear Una entidad Supre O Una entidad Padre Que pueda Contener Ese tipo De profesor De tiempo Completo Y tiempo Por hora Son como Categorías Entonces Sale mejor Para hacer eso Que está relacionando A ese tipo De profesor Entonces Para evitar La telaraña Si para evitar La telaraña Entonces pongo Las propiedades En general Voy donde dice Super Tipo Y lo pongo En profesor Y le voy a Aplicar Y aceptar Ya se me puso Y hago lo mismo Para el otro Entonces pongo Super Tipo Profesor Y aplicar Entonces ahí Me sale Entonces voy a Hacerlo Un poquito Más acá Voy a Subir Esto un poco Y la entidad Me funciona Entonces Aquí estoy diciendo Que consigo El ID Del profesor El nombre Del profesor Y el apellido Del profesor Y me va a dar El tiempo Completo Si voy a hacer Siete tiempo Completo El profesor O el tiempo Por hora Ok Que pasa Que pasaría En el caso Del relacionado Modelo lógico Relacionado Como le digan Del modelo físico Si yo lo publico Me sale De esta manera Ok Mire como sale Vamos Voy a hacer Un poquito Más grande Esto también Lo Que este Este modo Lo tengo delicado Y que esta computadora Ya siento Que me va a Se me va a morir Ya La ventiladora No me Me está tirando Ruido Y Ahorita me está Tirando Como se dice Estática No me estaba Cargando Por la estática Porque se iba Iba un fluido Si iba saliendo Ahorita Ya me está Cargando Normal Ok Y entonces Podemos ver Y ahí es donde El ejemplo De la De la herencia Ok Que va a heredar La entidad Padre Según Una tabla Esta Ok Que va a heredar Si yo soy El 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 Va a heredar Solo el ID Ok Solo eso Puede heredar ¿Por qué? Porque Esos pertenencias Es lo único Que el profesor Puede tener Yo digo Que el nombre El profesor Y el apellido El profesor Son Atributos Únicos Para la Actividad Padre Ok Por eso Si usted Ven por hora Solo sale El ID Del profesor Y solo eso Y también El tiempo Completo Es el ID Del profesor El ID Del tiempo Completo Y El salario Y el beneficio Ok Si yo buscaría El tiempo Completo El ID Del profesor Tendría que buscarlo En la tabla Profesor Para buscar Información Del profesor Pero como soy Una persona Astuta No me complico Entonces digo Bueno Esa descripción Del nombre Del profesor Y el apellido Del profesor La puedo poner Como llave Primaria Para que sea Tanto el ID El nombre Y el apellido Llaves Compuestas Ok ¿Qué quiero Ahora entender Ahí? Ah bueno Que yo Para no estar Buscándolo Agarrar El ID Del profesor Ir a El ID Del profesor De tiempo Completo Ir a buscar A la tabla Profesor Es pérdida De tiempo Se supone Que las tablas Sirven para agilizar Eso Entonces yo pongo Estos como llave Primaria Y si yo Voy a borrar Esto otra vez Para que usted vea Mire como me va a salir La relación Ahora Ahora En cada tabla Tiene que aparecerme El nombre Del profesor Ok Entonces Se realizaría El nombre El nombre El profesor Diga El nombre Del profesor El nombre El apellido Del profesor Porque esa es la misión Para eso se creó Aquí solo puse Que la llave primaria Era El ID Del profesor Ok Ahora Ese nombre Y apellido Lo dije Que son llaves Compuestas Que no solo El ID Del 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 profesor Me va a funcionar Porque yo quiero Que me aparezca La información Del Del profesor Pues no solo El ID Yo quiero que me aparezca También el nombre Y el apellido Para identificarlo Más rápido En esa misma tabla Del maestro Por hora El maestro Por hora O el de tiempo Completo Así se me hace Más fácil Que solo copiar El código Del ID Del doctor Y buscar En la tabla Profesor Verdad Y lo vemos Desde el punto De vista Y mire Vamos a hacer Más grande Vamos a estirar Esto Y vamos a estirar Esto Y usted ve Si yo busco En la tabla De tiempo completo Ahí me aparece El ID Del profesor El nombre Del profesor El apellido Del profesor El ID Que tiene Para cuando Es de tiempo Completo El salario Y los beneficios Unico Quiere decir La U Es como Único Quiere decir La U Único Es el ID Único De esta tabla De tiempo Completo Y aquí Me dice Primary Mire yo puse Como Primary La P es Primaria Entonces estas son Llave primaria Entonces aquí Dice que son Llave primaria Primaria Foránea Cuando es PF Llave primaria Foránea Que le pertenece A otra tabla Pero siempre Va a agarrar La primera La que es ID La reconoce Como ID Como la principal De todas Pero como yo le digo Al modelado Le digo No Yo ocupo Que el nombre Y el apellido Estén Porque es necesario ¿De qué me sirve Tener un ID? Si yo Busco en la tabla Por hora El ID No me dice El nombre del profesor ¿De quién es el ID? Tendría que buscar En la tabla Profesor Con el ID Ese que encontré Para buscar a esa persona Entonces usted Está perdiendo Su tiempo De tabla En tabla Que usted mismo La puede crear Dentro de la otra Tabla Hija Entonces yo pongo Esas foráneas Para que las herede Entonces ahí me hereda El ID Profesor El nombre del profesor Y el apellido del profesor Y el ID Y el ID único Es el pago por hora Aquí puse ID De profesor Pago por hora Entonces creé Unas entidades Ve unos atributos Que sea cantidad de hora Precio por hora Y yo lo programo Esa cantidad Por precio por hora Y digo El registro El primer registro O la O el atributo Pago por hora Se obtiene Multiplicando la cantidad Por el precio Yo puedo hacer operaciones Matemáticas En la base de datos Entonces El resultado Sería cantidad De hora Por precio por hora Y le va a tirar Cuánto es el salario Que gana ¿De aquí tiene alguna pregunta? Sí Al último que dijo O sea Va a aparecer la cantidad Por hora Y precio por hora Y hay una Hay una ¿Cómo se dice? Una operación Sí Tendría que hacer El pago por hora Tiene que ser una operación De cantidad por precio Yo uso Ya una relación Una operación Matemática Para poder conseguir Ya en el caso Del tiempo completo No El tiempo completo El salario Se da conforme Al tipo De curso Que dé O Como esté Sin al contrato Que estableció Pero ya El pago por hora Es por Es por una cantidad Por ejemplo Que yo trabaje Para una empresa Que me dé por hora Y me diga Que usted Gana 150 pesos La hora Por dar un curso De lunes a viernes De tal hora A tal hora Ok Y ese tiempo Del curso Tiene que durar 50 horas Entonces yo no voy a No voy a multiplicar 200 Por cada De tal hora A tal hora De lunes a viernes Solo voy directamente A la cantidad de horas Que dura el curso Entonces Multiplico Los 150 Por 50 Y eso Me va a dar Mi resultado Ese es lo que Me van a pagar Por el curso Ok Entonces por eso Ese es el cálculo De pago por hora Pero ya El tiempo completo No hay Es un salario Que si no Usted contrata Dice que Con esto Es con esto Que le van a pagar ¿Estamos claros? Sí Esto del De lo que es El supertipo Y subtipo Vamos bien Sí, sí Me queda claro Ok O sea No completamente Pero hasta donde Hasta donde Vamos ahorita Pero ¿Cuál es su duda? Pues es que ese es el detalle Quiero saber ¿Cuál es su duda? Ok Declarale en ese momento Ok Aquí abajo Me sale Abajo de la llave Esta Esas Ese signo azul Ah Este signo azul Me está diciendo Que este Por hora Que es la Primeric Que es el ID P P X H No es transferible Igual en la otra No es transferible El tiempo completo No es transferible ¿Por qué no es transferible? Porque esta es una entidad Única Para lo que es El pago por hora Yo no puedo Transferir el ID De pago por hora Al tiempo completo No puedo hacer eso Ni tiempo Ni el ID De tiempo completo No lo puedo transferir Al pago de hora Es único Para esta tabla Ni a ninguna otra tabla Ni a ninguna otra tabla Ni a ninguna otra tabla No es transferible Esta es única Por eso cuando usted dijo Unique Es única Para esa tabla Ahora ya está Más claro Ahí va Con ese diamante Tío Ese diamante No ha explicado Las relaciones Así Transferibles O no transferibles Entonces Una relación Transferible O no transferible Es que No se puede dar Debido A una limitante Disculpe Eh Y la de abajo El signo de abajo Es como una llave Una llave Con una cosita verde Es una llave por año Ah Ok Si La primera llave Que es como gris Es la llave principal La llave principal De la tabla La primary key Esta es la llave primaria De esta tabla Dentro de esta tabla Está diciendo Que esa llave No Es transferible Ok Y debajo de esta Están las llaves Por año Por así darle Como FK Foreign key Aquí dice FK Como primary key Y esta que dice El tramboncito Ahí me dice Que no es transferible Es única Ese Ese signo azul Es el De La relación de bloqueo Ah Ese signo Ese signito azul Es cuando usamos La relación de bloqueo La no transferible La de bloqueo Es que Se tiene que transferir Un dato Para que funcione Una tabla Ah Recuerde que La relación de bloqueo Es cuando una entidad No puede funcionar Por sí sola Ok Esta es la entidad No transferible Entonces Ese diamantito Es una entidad No transferible Está diciendo Que no puedo Transferir Ese ID Único De por hora Porque solo Porque solo para Esa tabla Funciona Ok Si vimos Si vimos El ejemplo Anterior De bloqueo Para que usted Tenga una idea El bloqueo El curso Este El ID Curso Necesita Otra entidad Para poder Hacer Resolver Una función Va Ok Aquí El curso Sin estudiante No es curso Aquí Si el estudiante No se inscribe No es curso Entonces el curso Queda en el aire No se puede realizar Entonces La de bloqueo Me está diciendo Que ocupa Una entidad O más Para que Esta tenga Una función Dada Ok Para que se pueda Realizar Ahí estamos Claro Si Por eso Creamos inscripción Porque necesitaba Crear una Tabla de inscripción Exacto Para 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 poder Hacer la de bloqueo Porque la relación De muchos a muchos Con estudiantes Es muy antigua Tuve que crear La intersectora Ahora En el caso De esta Miremos El pago Por hora Ok El maestro Profesor Por hora Dice que hereda El ID Profesor El nombre Profesor El apellido Profesor Eso es Hereditario Y miren Aquí aparece Una de bloqueo Cuando El ¿Qué pasa acá? Cuando yo hago una relación Super O por decir Una relación De super tipo Estos Implícitamente Están recibiendo Una Una relación De bloqueo Ok Depende De la información De que tenga El padre La información Que tenga El padre Va a funcionar Con respecto A Al su tipo O a las hijas O a los hijos Va Porque aquí Si usted la ve ¿Qué información Le va a dar A usted Esta tabla Si usted mira Tiempo completo Así sola Sin el super Sin el super tipo O la entidad padre ¿Qué logra ver? No solo le va a dar Información sobre El ID De tiempo completo El salario Y el beneficio Pero ¿De quién? ¿De qué? ¿De quién o qué? ¿Y cómo lo hace? Entonces Ahí es donde viene La tabla padre Entonces le dice Yo te voy a dar El ID De información Para que sea Más precisa Una tabla Tiene que ser Lo más preciso posible No puede quedar Muy ambigua Tiene que ser Lo más preciso posible Entonces Se le agrega La ID Del profesor El nombre Y el apellido Entonces me está diciendo Ah El profesor Tal Con ID Tal Con el apellido Tal Tiene un ID Para trabajo Completo Con salario De tal Y sus beneficios Tal Oh Ya tengo Un registro Ya completo ¿Ok? Entonces Estas entidades Que es ID Profesor Nombre Profesor Y el apellido Profesor Son de tipo De bloqueo ¿Ok? Necesitan De información Para que esta tabla Funcione Ahí estamos bien ¿Ya? Sí La relación Entre De bloqueo Ajá Ahí hay una relación De bloqueo Porque está compartiendo Esta información Una de Una de Cita Antibuto De la otra Para funcionar Ajá Ahora ¿Por qué se vuelve Aquí No transferible? Aquí me dice Cuando sale el diamancito Lo que está en paréntesis Me dice ID Que dice ID Profesor Pago Por hora Yo estoy diciendo Estoy diciendo Que como esta es la variable Única De esa hija Esto es lo que La diferencia Del padre Y está en la que Esta identidad Esta Llave principal Que tiene esta entidad La hace única Indiferentemente Tenga un padre O tenga un hermano ¿Ok? Entonces esta es la que La hace diferenciar De la del hermano ¿Estamos claros? Entonces estoy diciendo No puedo transferir Esta información Porque puedo tener Una de su tipo Pero no la puede Transferir Puede ser que Esta entidad Tenga otra hija Pero no va a poder Transferir La 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 entidad Esta Que es el ID Pago Tiempo completo ID de profesor De tiempo completo Y el ID De profesor De pago Por hora No las pueden Transferir Porque esta es única Para esta tabla Por eso no es No es transferir Porque si no Perdería Lo que es la esencia De que sea Que sea única ¿Ok? Esta es única Porque ya tiene Su ID de profesor El ID de profesor No lo tiene acá En el tiempo completo Ni pago por hora Por eso hace La relación De bloqueo Le está prestando Esa llave Foránea Esa llave Principale Que tiene A las demás tablas Pero estas son Únicas de profesor Ok Esto es lo que Identifica Lo que es La tabla padre Entonces yo Cuando ahora La relación Esta que dice Única Me está diciendo Que solo Le pertenece A otra Ok Entonces Este diamantito Que es lo que Vimos en clase Vamos a ver Si tengo No tengo El pdf Vamos a ver Ok Vamos a entrar En la Vamos a buscar La clase Para explicar Lo que es eso Y terminamos Ok Porque ya Se me hizo tarde Ya se me hizo Y aquí fue Donde nos quedamos En la mañana Más bien Creo En la mañana Como por aquí Fue donde nos quedamos Si Ahí es donde Fue donde nos quedamos Solo falta Explicarle Está explicando También lo de Lo de la curva Ah Lo de la curva Esta curva No voy a explicar Mañana Ok No se preocupe Solo voy a explicarle Lo de La 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 relación Transferible Es que la curva Esta curva Lo que me está diciendo Es que Empieza tocando El padre El profesor La tabla padre Dice Todo lo que toca Este Este arco O esta curva Está relacionada Con la tabla padre Eso es lo que está diciendo Toda relación Que toque Esta curva Está relacionada Con la tabla Profesor Ok Esa es la Esa es la que Me presenta el arco Ahora Los puntos Que están aquí Me están representando Que La relación Que tienen En común Con la tabla padre Son las hermanas Entonces por eso Ponen aquí Este punto Por eso lo pone lineal Este punto Con este punto Me están diciendo Que son relacionales Que me está diciendo Que la tabla por hora Y la tabla Por tiempo completo Son tablas hermanas Ok Porque comparten Algo en común Que es algo en común La información Del padre Por eso Esa es una relación De curva Una relación Familiar Podría decir Esto Si quieres Por eso Es la curva Solo con simple vista Analiza Ah Lo deduce Es deductible Entonces el 3-1 Vamos a ver Si lo puedo Abrir Para explicar Lo que no es transferible Y lo que si es transferible Voy a reproducir Voy a reproducir Voy a reproducir Te lo he reproducido Varias veces Ok Vamos a ver ¿Cuánto llevamos Una hora y media Entonces empezamos A buscar Los no relacionales Ya estamos Claro con lo demás Va Los no transferibles Las relaciones no transferibles Siendo que esta entidad Por hora Esta tabla Por hora Está conectada Implícitamente Con la tabla Profesor Y la tabla De tiempo completo Porque son familiares Son familias Son tablas familia Ok Entonces el ejemplo Es lo que Acá Una relación No transferible No se puede transferir Entre las instancias De la entidad Que esta conectada O las que esta relacionada Ok Ya estamos claros Ahí va Si Ahora Una relación No transferible Se presenta Mediante un diamante En la relación Ok Estoy diciendo Que ese diamantillo Que esta aquí Este rojito de aquí Es este que esta acá Este diamantillo Es lo que lo hace Único No se puede Transferir Ok Ya lo hace Implícitamente Imagínense Que quiere dar En este ejemplo Entonces Que quiere decir Entonces en este ejemplo Si usted ve Yo con ver acá Por hora Tiene su propia Su propio atributo Que es el ID Por hora En cantidad de hora Precio por hora Y pago por hora El tiempo completo Tiene solo que El ID Del tiempo completo El salario Y los beneficios Son atributos Muy diferentes ¿Verdad? Entonces Miremos este De personas Personas que tienen Nombre, apellido Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento Etcétera Y el país Que tiene Nombre del país Territorio Del tamaño Del tamaño Del territorio Y solo eso Creo yo Entonces Aquí dice Ok No más personas No más personas Pueden Bueno Decirlo así Tienen No, no Perdón Una más personas Nacidas Nacidas Pueden pertenecer A un país Ok Es lo que está diciendo Una más personas Nacidas Pueden pertenecer A un país Un lugar de nacimiento Ok Eso es lógico Y un país Puede Tener O Tener Nacidos Puede tener Varios nacidos De ese mismo país Esa es una relación Estándar A pesar de que Los atributos No sean en comunes Lo único que lo hace Común Es el lugar de nacimiento Que es el país Ahora Una persona Ahora pregunto Una persona Que nació En ese país Puede cambiar A otro país En la fecha En el lugar de nacimiento Puede cambiar De lugar de nacimiento No Bueno Ahora Un país Puede elegir La persona Donde Las personas Las personas Que pueden nacer Dentro de ese país La verdad Que no Un país No decide Quién nace En ese país Es como cuando Las mujeres embarazadas Llevan a otro país Para que El hijo El hijo Sabe con otra Nacionalidad Quien decide No es el país Y quien no decide Es la madre Entonces Son cositas Que uno va viendo Entonces Estamos viendo Que no es No es transferible La información De personas Con país Cada quien Cada quien Tiene su información Única Pero si tienen Una relación Que una persona Nace en un país Y en ese país Tiene su nacionalidad Es la única relación Que pueden tener ¿Estamos claros? Claro Bajo abajo Hay una de estas Que están diciendo Si es transferible O no Entonces yo digo ¿Se acuerda El ejercicio Que decía De la práctica De la biblioteca Que prestaba Libros en línea Pero que decía Que solo podían Tener una membresía Y que no se podían Cambiar Eso es Una limitante Esa limitante Es como decir Que no es transferible Entonces Si ustedes Si les sale Una limitante Ahí es donde Usted dice Esta información Es transferible ¿Por qué? Porque me limita La libertad Por eso dice Yo puedo decir Una persona Puede tener Una o más La membresía ¿Es eso posible? ¿Es posible? ¿Pregunta? Bueno No sé Porque por ejemplo Podría tener Varias cuentas Una cosa Es tener cuentas Y otra cosa Es tener una membresía No pero No, no, no Una persona No puede tener Una membresía Es como ilógico Es redundante Porque imagínese Que la membresía De oro Contiene lo que tiene La membresía De plata Y la de bronce Y con otros beneficios De más Si tenemos Tres tipos De membresía La de plata Tiene unos beneficios Propios Incluyendo los beneficios De la de bronce ¿Ok? O sea Que ¿Por qué va a tener Tres tipos de membresía? Es como que yo Me compro la membresía De bronce La de plata Y la de oro Cuando sabes Que la de oro Puedes trabajar Como la de bronce Y la de plata En sí misma ¿Ya entiendes? Sí En cuanto a la Política de la empresa También Como por ejemplo Pricemart Que Yo no puedo llegar Con la tarjeta De mi mamá No Tiene que ir la persona Con la identidad Tiene que ir la persona De las fotos Sí De las fotos Y la identidad Porque también Porque imagínese Que uno de hombre Barbudo Ahí es Y ahí es Donde aplica La no Transce Transce Veribilidad Sí Usted puede ir Con la membresía De cierta persona Pero tiene que Ver a la persona Usted puede pagar Pero lo que termina De dar por usted Es la persona Entonces es lo mismo Entonces eso Es una limitante ¿No? Entonces no se puede Transferir eso Entonces ahí Este es un ejemplo Y por eso dice Una o más membresía Escuche Una o más membresía Pueden pertenecer A una persona Eso es posible No La verdad que no Es otra Otra opción Sería la que Que una pueda Transferir la La membresía A otra persona ¿Se puede transferir Una membresía A otra persona? No Tampoco Bueno Bueno Dependiendo la política También de la empresa Si es flexible Si es flexible Puede ser Solo se actualiza La La tabla Si lo permite Si no No disculpe Tiene que Tiene que Tiene que crear Otra cuenta La persona Esa Solo un ejemplo Escuche un ejemplo Rápido Del mismo Price Yo tenía Un amigo Que Él salía En la foto De la identidad Del carnet De Price Y a él Lo dejaban Entrar Por eso Porque la señora Dijo Él es mi hijo Y se da en la foto Y Y Si Bueno A mayor edad Lo dejaban ingresar Aunque dijera el nombre De la mamá Ah pues Esos son afiliados Esos son afiliados Pero no estoy Afiliados A esa membresía Y los afiliados A la Porque puede ser Que la Que la tarjeta Que Que adquirieron ellos Porque la membresía Puede incluir a otras personas Ok Entonces usted cuando crea Su membresía Quiere Apiliar A un familiar O un amigo Si Entonces traiga la foto De su amigo De su familiar Lo agregamos a la base de datos Puede llevar la copia Puede llevar la tarjeta Esa Puede ser que cada quien Tenga su tarjeta Pero es que Lo insustioso Que le digo Es que Cuando a ella le tomaron la foto Atrás De Como que Él se metió Pues en la foto Y sale Ok Entonces Así Eso Esa es otra ventaja Porque ahí Identifica que es familiar Y si le dice Que el hijo No hay problema Ya lo reconoce Todo va a depender De eso Entonces Esas son las Las relaciones No transferibles Hay cosas que No se pueden No se pueden hacer A pesar de que Tengan relación Ok Ok Ahí estamos claros Eso es lo que Expliqué Es lo que iba a explicar Creo que me costó Explicarlo Porque es muy complicado Es cuestión de tiempo No pero Si lo tengo claro Si lo tengo Más claro Ok Bueno entonces Ya mañana empezamos Practiquito Vamos a practicar este El ejercicio Que le puse yo Vamos a empezar A hacer la del medio El hospital Este es un hospital Esa es el hospital La vamos a hacer mañana Bueno ok Bueno Entonces no le voy a quitar Más de ese tiempo Muchas gracias No hay problema Buenas noches Buenas noches Entonces no le voy a tener Gracias.